Miren el puble que tenemos acá de ustedes. Tremendo. Para esta vos metacharla de lo que fue la ceremonia inaugural, ¿no? Ahí por la escena. Me decían que estuvo increíble. Precioso, la verdad. Por todas las atracciones pasamos. Ustedes en la tele vieron poquito, pero nosotros en el barco, que fueron como 40 minutos recorriendo toda la escena. Estamos ahí mostrando. Divino además, posta, cuando aparecieron las cámaras. Ustedes eran como puro festejo comparado con otros, los que iban más tranquilos, moviendo la banderita, pero nada más. Pero ahí ustedes hicieron notar. Eso fue muy de Uruguay. Y además fue una de las veces que llevamos más atletas, ¿no? Sí, sí. Lindo eso también, ¿no? Como teníamos deporte de equipo. Igual de cualquier forma, menos nos teníamos que hacer notar, porque Ucrania era muchos más. Claro. Entonces cada vez que pasamos por un puente o algo, que se rechazaba más que nosotros cantábamos. ¿Con qué compartían barco, que no me acuerdo? Con Ucrania y Tuvalu. ¿Y qué más? ¿Uvekistán? ¿Creo qué era? Ah, y Tuvalu. Tuvalu. Tuvalu eran dos. Ajá. Claro, entonces ellos estaban como adelante, Ucrania en medio y nosotros atrás. ¿Para diferencia con respecto a otros juegos en cuanto a la ceremonia inaugural, que salió de lo normal o de lo común, el estadio, no sé, mejor, peor? En mi caso, capaz que es diferente de Emi, porque yo en Tokio fue en estadio, pero no había público. Entonces el estadio estaba increíble, el ambiente estaba increíble, pero estaba vacío. Obvio. Claro. Capaz que Emi en ese caso... En Río, que por ahí que fue el normal, como se hace siempre, el estadio lleno, también fue increíble, pero claro, es como más intenso, porque yo les contaba cuando estábamos en el barco que claro, que ahí lo que nos faltó es el entrar al estadio, ¿viste? Claro. Cuando entrás y está todo el lleno y todo el mundo eufórico, eso no lo tuviste, pero nada, también si me dan a elegir, creo que eso fue tremendo. Porque claro, había sido muy... O sea, cuestionaban el sentido como todos, cuando hay cambios, decís, uy, ¿qué se vendrá? Sí, pero virtualmente se vea. Y para la televisión fue muy bueno también, ¿eh? Sí. Y aparte también después sacar los diferentes deportes a la ciudad, ¿no? Sí, eso sube. Eso también. ¿Cómo fue la organización, no? Se habló mucho de si estaba bien, del tema de seguridad. Las camas eran cómodas, ¿verdad? Porque también era otra cosa que se... Sí, yo creo que hay muchas críticas, siempre hay críticas donde se haga, pero en general, por lo menos lo que vi yo y la experiencia que yo he tenido con respecto a Tokio, para mí estuvo increíble. Las famosas camas polémicas son súper cómodas. O sea, la gente se queja, pero siempre se van a quejar. Por ahí se quejaban un poco que los colchones eran un poco duros. Pero está, eso van cada uno. A mí, yo qué sé, la mayoría de deportistas duermen en colchones bastante duros. Claro. Pero está, el que duerme en un colchón blando, sí, te mata. Y la otra queja que escuché con respecto a la alimentación, que dependiendo a la hora que llegaras, ya no había comida o había que esperar mucho tiempo para que se repusiera. Eso fue para mí lo más... El punto más débil que tenía era eso, así que si ibas a las horas picos a comer, había bastante fila y a veces no había carne, se acababa la carne. Por eso, y para un deportista la alimentación es base. Yo que en la ensalada lo que más como es lechuga y tomate, ponerle, casi nunca había. Pero eso pasó siempre en nosotros también, porque ahora lo que pasa es que tenemos redes sociales, cada uno comunica cosas que de repente no nos enterábamos. A mí eso no, en mis experiencias nunca, ni en Panamericanos también, que son comedores así grandes, tampoco faltan esas cosas. Además hay cosas que no pueden pasar. Eso sí, me parecía que la comida era muy rica, muy sabrosa, que a veces, viste, cuando hacen grandes cantidades, deja de perder un poco así. ¿Y cómo es estar en la Villa Olímpica? ¿Cómo es en la Villa Olímpica donde están todos ahí? ¿Tienen tiempo de convivir con otros países? ¿Se reúnen con ellos o andan siempre con la delegación del país de ustedes? Yo creo que en nuestro caso el atletismo históricamente siempre cierra los juegos, entonces creo que eso nos quita un poco días de poder vivirlo de otra manera. Pero dentro de nuestra rutina, del día a día, por ejemplo a mí, estar en un lugar, o sea, la Villa Olímpica es como una mini ciudad donde convivisco en miles de atletas. A mí me pasó de que me senté un día a desayunar y a dos metros tenía quipchoge, también desayunando ahí, y era como, esas son esas cosas que vos decís, ¿ves atletas de nivel mundial? Sí, capaz. Están en la misma que vos. Todos que están. Sí, sí, sí. Sí, sí. Qué divina. Bueno, también, en tu casa también, Milena. Sí, sí, no, también. Y la excusa siempre como para intercambiar un poco es el pin, ¿por qué? Ah, sí. Eso, o el mismo el mate, cuando estás con el mate también, siempre fíjate a alguien, sí, sí. O Pila, a veces me dijeron, dejame sacarte una foto para mandarle a un amigo mío de Uruguay que toma eso. ¿Es normal pedirle una foto, ponerle a un atleta que vos admirás y demás o no? Sí, por ejemplo, en mi caso, esta vez no le pedía fotos a nadie porque ya me había pasado justamente con Emi una experiencia en un mundial a principios de año que le pedí foto a una chica, a un atleta, y me dijo como que no, entonces como que me da un poco de vergüenza. Además también a mí me pasa de que si voy, por ejemplo, al comedor, que es donde te cruzas la mayor cantidad de gente, para mí están, o sea, es como el momento de ese deportista de, no sé, de estar tranquilo. Claro, y la gente, por ejemplo, yo lo veía de lejos, por ejemplo, a Nadal, que se sentó a comer y pobre, no paraba de dar fotos. En ese momento, entonces ahí como que trato de respetar un poco. Lo que pasa es difícil de un atleta con un colega decirle no. Imagínate que... Para mí también, hay que entender también que hay momentos, si el tipo está con la bandeja así... Sí, obvio, está comiendo, ¿cómo te vas a poner de mal humor? Este, yo no soy mucho, porque no me gusta molestar tampoco mucho para pedir fotos y eso. Me he sacado en Tokio, creo que me saqué con Jokovic, y ahora me saqué con Tebogo, que es el atleta de Botswana que ganó los 200 metros, no sé si... Ah, sí. Este, que estaba justo ahí abajo en el edificio, y le dije, te doy una foto, y ya lo estaba abrazado para la foto, o sea que... No vio tiempo. No sacas corriendo. Claro. Porque mientras que te dice que no... Claro. Bueno, también nos pasó en una que estábamos en la zona internacional, en donde es que es la tienda de merchandising y eso, y ahí veo que entró Simón Biles, con una amiga, y claro, ahí estaba tranquila, ¿no? Fue a ver cosas para comprar, no había mucha gente, y yo estaba, me acuerdo, con una de las federaciones, el presidente, y yo, a mí me gustaría una foto, ¿viste? Pero sabía cómo podía venir la mano, entonces le digo, fíjate a ver si no quiere sacarse el foto. Y va y le pidió, y Simón le dijo, sorry, pero ahora no estoy sacando fotos. Mientras que dijo eso, se podría haber sacado tres fotos. Claro. Sí, sí. Pero está. Sí, sí, sí. Hay que reposar. Y en el momento de la competencia, o sea, están en la villa, ¿quién los va a buscar? ¿En qué horarios? ¿Cómo es el mecanismo? ¿Ya saben a qué hora van a salir a competir? Normalmente, en nuestro caso, que es un deporte individual, cada uno como que maneja sus horarios. Yo me gusta entrenar en el horario que voy a competir, entonces como para irme adaptando. A la rutina. Sí, a la rutina, y normalmente no tenemos horarios establecidos, no es como un deporte en equipo que se mueven todos en bloques, sino que a veces coordinamos para ir a la pista, tenemos horarios, sí, por ejemplo, en la mañana o en la tarde de buses, a determinados horarios para ir a entrenar, o por ejemplo, la pista oficial la habilitaron un día en determinado horario. Entonces ahí sabemos que tenemos que ir en ese horario. Pero normalmente hacemos vida normal, cada uno se adapta a los horarios. Y para vos era un desafío, además, por lo que te había pasado en Tokio, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo, no físico, sino también sobre todo mental, sí, esa presión, sobre todo ese como... ¿Cómo fue convivir con eso? Bien, lo manejé bien con mi psicólogo, con todo mi equipo deportivo, mi psicólogo, mi coach deportivo, perdón, con mi entrenador, con todo ese equipo que siempre me apoyan. Y sí, era como el miedo ese de... Yo las últimas semanas estuve con algunas molestias musculares, entonces era ese miedo de, ¿realmente me duele? ¿O estoy somatizando algo? Entonces sí, sí, eso hay que trabajarlo mucho. Y en el momento que van a competir, yo quiero, a través de sus ojos, quiero vivir ese momento. Me encanta todo esto. Entonces, digo... Ella quiere estar ahí. Cuando salen, están todos juntos de los diferentes países adentro y los empiezan a llamar, que salen ahí en la pantalla, ¿no? Llegó el momento. Llegó el momento. Para esto me preparé. ¿Cómo es esa previa con los otros deportistas? No se hablan, cada uno está en la suya, concentradito. En mi caso fue que, no sé por qué, o sea, nosotros siempre estamos en la pista de entrada en calor, digamos, que es la que está afuera, y ahí vamos a una cámara de llamada, donde se juntan todos los atletas de esa disciplina, y de ahí, o sea, los jueces ven todos los zapatos, no sé qué, los números, y de ahí vas para el estadio, entrás. Normalmente, no sé, caminás, viste, por adentro, 150 metros, 200, que ahí vas todo en filita, ¿no? Uno atrás del otro, todo silencio, todo concentrado. Pero en mi caso fue que no sé por qué nos hicieron dar vuelta a todo el estadio prácticamente y no terminaba más. Fueron como, no sé, como 7 minutos, todos caminando y todo. Está bien, entró en calor. Y como un momento, claro, intenso. Y ahí entrás al estadio y estabas así. Pero, ¿ya es un momento que ya querés que pase, ya querés competir o no? Sí, ahí bastante, por eso yo ahí te digo, o sea, me daba cuenta que era mucho tiempo, ya estaba ansioso, viste, por entrar y poder empezar. ¿Es una presión extra el hecho de haber sido abanderado en el desfile inaugural o no? Yo me lo tomé como una presión, sí. O sea, para mí fue un honor. Obvio. Y me encantó. Nada, lo tomo como eso. Pero sí, obviamente, siempre es... Es una responsabilidad. Es una presión, una responsabilidad, representar a Uruguay, ser el abanderado. Claro. Obviamente, claro. ¿Y cómo fue el cierre, la clausura, la noche? ¿Estaban los dos o...? Sí, 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 sí. Estuvo divino. Ahí sí vivimos como esa otra parte de entrar al estadio. El estadio, justamente, del cierre, por lo general, es el de atletismo. Estaba lleno de gente. Sí, sí, ya en modo disfrute. Sí, claro. Ya está, ya pasó. A mí pasó que cuando entré a competir los dos días, fue como que entrás, mirás todo eso, 80.000 personas en ese estadio, pero tenés como... Enseguida como que le quitás el foco a eso y te ponés con el foco en competir. Sí, como si estuviera en mute, ¿no? Claro. Es parte de la competencia y está. Claro. Pero ya hacerlo, la ceremonia de clausura con toda la delegación, con todos tus compañeros, ya es totalmente diferente porque entrás también como en otro modo. Ay, el resto de los deportistas también. Porque uno a veces piensa, pa, la Villa, están todos los deportistas y qué se hace. Sí, sí, pero están... No, están todos enfocados. Claro. Después de competir, bueno, ahí se ve un poco más distendido. Yo qué sé lo que... En la ceremonia, que es el último día, ahí fue donde más se cambia pin, porque es el pin que te dan de cada país. Porque la gente ya está en otra y empiezan a buscar, me falta este país, no sé qué. Ya estás en el afloje de lo que fuera. Claro, es mucho más distendido. ¿Vieron a Tom Cruise? ¿Tom Cruise? Sí, sí, lo vieron por ahí al lado. Para mí fue una decepción la ceremonia de clausura porque habían dicho que iban a estar los rejos de Chili Peppers. Sí, también. Era el rumor y aparecieron que tocaran Los Ángeles. En Los Ángeles, no sea malo. Claro, si todo el mundo estábamos ahí expectante, no había mucho apronte. Y te pusieron ahí una batería que tocó otra banda que era de ahí local, creo. Sí, no, no. Y después... Muy raro eso. Sí, no fue. Es raro. ¿Ya piensan en Los Ángeles? ¿Da para proyectarse al 2028? Pasito, pasito. Ahora, lo que sigue, el año que viene, que tenemos... ¿Qué se viene? Sudamericanos, Sudamericanos bajo techo y Sudamericanos al aire libre y también hay Mundial bajo techo y Mundial al aire libre. Sí. Todo el año que viene. Que nada, son objetivos muy importantes y después, bueno, eso, como te digo, hacia Los Ángeles es paso a paso porque está en el 2026 los Juegos Sudamericanos, después está en el 2027 los Juegos Panamericanos y ahí Los Ángeles, o sea, es como una escalera, ¿no? Y en tu caso, ¿vivís en Brasil? ¿Seguís en Brasil o...? Yo sí, hace 10 años estoy en Brasil, ahora por ahí estoy cada vez más acá, pero nada, sigo siempre en contacto, mi entrenador es brasileño y el grupo con el que entreno allá también está allá, entonces, ¿verdad? Y en mi caso, por ejemplo, con respecto a lo que decían de Los Ángeles, lo mismo, ahora es como bajar un poco porque son, este ciclo olímpico fue más corto, fueron tres años en vez de cuatro, pero fueron súper intensos, entonces bajar un poco, ya me sentaré con mi entrenador más sobre fin de año a planificar todo el año que viene, como bien decía Emiliano, es un año súper cargado y en mi caso sí, yo normalmente siempre estoy acá en Uruguay, mi entrenador es de acá, es uruguayo, está en Flores, entonces estoy mitad en Flores, mitad acá, a veces en otro video por el tema de la pista y también lo que hago, por ejemplo, en temporada de competiciones desde mayo hasta julio, agosto, siempre viajo a España, que como yo digo es como mi segundo hogar por un tema de, bueno, infraestructura deportiva, de competencias, de clima también. ¿Y tienen algún trabajo paralelo, tienen algo que hacen además de lo deportivo o están enfocados solo en lo deportivo? Yo de momento estoy enfocada en lo deportivo, ahora estos meses me quiero enfocar un poco a entregar la monografía, la tesis, yo estudié fisioterapia, es algo que a veces cuando estoy acá me gusta hacer, a veces yo hice la práctica deportiva en un centro, en el CD, que en el centro de deportes, entonces me puse como en contacto, trabajé con muchos deportistas y cuando estoy acá a veces me llaman por alguna consulta y eso y lo hago porque siento que es otra actividad que me llena mucho y que me saca un poco del estar todo el día entrenando. Entonces sí, cuando estoy acá a veces aprovecho a trabajar un poco, pero claro, cuanto más cerca están los Juegos Olímpicos o las competencias importantes, es muy difícil porque... Por la carga horaria, por la concentración, por todo. Tal cual. ¿Emiliano, en tu caso? Y en mi caso también es parecido porque hoy por hoy me dedico al deporte, pero también hice la licenciatura de Educación Física. Hace años, terminé, egresé digamos en el 2013, que fue cuando me fui a Brasil y nada, me queda la tesis pendiente y nada, quiero ver a ver si este año, el año que viene empiezo y puedo terminar eso. Genial, buenísimo. Bueno, la verdad, un placer. Gracias. orgulloso que nos has representado y lo mejor para lo que viene. Bueno, muchísimas gracias. Lo despedimos, muchas gracias. Vamos a la pausa, ya venimos.